Hola, ¿qué tal mi gente? Les tengo la solución para todas las personas que deseen remodelar su hogar, pero que tal vez no tienen los recursos, ni los medios, o simplemente no saben cuál es el siguiente paso. No se angustien más, estamos en excelentes manos con nada más y nada menos que Casanova. Y estoy, por supuesto, con la representante Verónica Carrera. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué es lo que hace exactamente Casanova? Casanova somos contratistas con licencia, con más seguranza y un trabajo garantizado para todos los dueños de casa. Si es así el caso, ¿por qué no nos vamos con el testimonio para saber exactamente cómo ha sido el proceso para las personas que han tenido el sueño hecho realidad con Casanova? Cuéntame exactamente qué hizo Casanova por ti. Bueno, mira, te cuento. Acá había una reja horrible. Ellos vinieron, hicieron el muro, lo pintaron. Ahora tengo mucha más privacidad. Claro. Este garaje lo remodelaron completamente adentro y afuera y encima el techo también está remodelado. Todo, mejor dicho. Y aquí, tú ves todo, ellos hicieron completamente de nuevo el stucco y estas ventanas perfectas porque son contra el ruido. Y además de eso, no tuve que dar una cota inicial. Imagínate. Y imagínate los pagos. Me quedaron 350 dólares. Eso no es nada. Solo 350 dólares mensuales. Solo 350 dólares mensuales. Así de sencillo. Y no hay pago de enganche, que es lo más importante para aquellas personas que creen que no pueden hacer el pago de una remodelación. Y mira todo lo que han hecho. Mira, la tierra está fresca, los pinos, las mesas, todo esto lo hicieron ellos. El tema de los permisos, ¿ellos tendrían que ir directamente a la ciudad para encargarse de eso o ustedes se encargan de eso? Nosotros hacemos absolutamente todo. Nosotros sacamos permiso. Si usted quiere hacer el techo de su casa, si usted quiere hacer la pintura, la ventana, si usted quiere remodelar completamente su casa, si usted quiere ponerle un piso lindo a su casa, llámenos ahora mismo porque para eso estamos, para remodelar su casa por completo. Pues ya saben, ya escucharon a Verónica. No pierden el tiempo. Llamen ahora mismo al número de pantalla para que le hagan la cotización y usted pueda tener su sueño hecho realidad con Casa Nova.